¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y estos son los vídeos de El Tigo Tech, bien el día de hoy les voy a enseñar a crear o a elaborar un ensayo de una manera muy fácil, muy resumida para que ustedes por supuesto apliquen ciertos criterios y puedan crear un ensayo de una manera muy fácil, bien este también vamos a hacer un ejemplo de un ensayo de una manera muy rápida para que ustedes lo puedan entender mejor, pero antes les voy a explicar un poquito cómo está conformado un ensayo y qué es un ensayo básicamente, tenemos que saber esas cosas primero, bien me voy acá a la segunda diapositiva y básicamente la estructura es esto, así de simple, así de fácil, tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos unas conclusiones, básicamente de cada una de esas, de una de las estructuras de introducción, de desarrollo y conclusiones vamos a hacer ejemplos y vamos a aplicar criterios para que ustedes puedan elaborar tanto la introducción, el desarrollo y las conclusiones más adelante ¿no? y pero este me imagino que se habrán preguntado en algún momento cuando querían hacer un ensayo cuál es la diferencia ¿no? cuál es la diferencia básicamente la diferencia entre un ensayo un informe o también podría ser entre un ensayo una monografía ¿no? o cualquier otro tipo de documento, pero bien en este caso le vamos a comparar por con un informe y creo que es lo que casi todos nos he hecho en algún momento ¿no? bien el ensayo que nos dice el autor desarrolla sus ideas y puede exponerlas dice básicamente en el ensayo es lo que se diferencia de un informe, tú puedes este hacer comentarios, puedes aplicar tus ideas, puedes dar opiniones, reflexiones, cosas que en el informe no es usual eso ¿no? ¿qué nos dice el informe? da cuenta teóricas, procedimiento de fuentes que lo corroboren los datos ¿no? entonces el informe básicamente se basa más en teorías ¿no? que tú lo puedes apoyarte de libros, puedes apoyarte hacia el mismo internet u otra fuente ¿no? el ensayo este el autor tiene la plena libertad para escribir pues lo que expone son sus puntos de vista sobre algún tema ¿no? bien como les decía acá tú tienes tienes toda la libertad para escribir todo tienes toda la libertad para concientizar si estás hablando de un tema de reflexión este puedes hacer críticas también ¿no? como lo vengo lo vengo diciendo el informe lo usamos para buscar información para para buscar hoy investigar información específica ¿no? el ensayo debe estar organizada por párrafos ¿no? a diferencia del informe el informe se podría decir que es algo más grande ¿no? ¿por qué? porque contiene tablas contiene cuadros contiene gráficos y otros elementos como por ejemplo el índice también ¿no? cosa que el ensayo no tiene esas cosas ¿no? dentro del ensayo como les vengo diciendo es algo más peculiar es un estilo más propio o sea lo adecuas ¿por qué lo adecuas a tu estilo? porque tú das tus opiniones te das tus criterios este según tu ideología y obviamente según el tema que estés abarcando ¿no? y el informe básicamente es el estilo neutral e imparcial ¿no? bien esa diapositiva lo pueden descargar en la descripción de este vídeo pero ahora vamos con el ejemplo ¿no? voy a abrir acá acá tengo mi Word básicamente el título este de mi ensayo es la escasez de agua ¿no? este es un tema que lo encontré en internet para decir verdad pero les voy a explicar parte a parte como ustedes pueden hacer por ejemplo un ensayo sobre este sobre este título ¿no? bien el título este obviamente tiene que tener un título este título ya está elaborado ustedes lo pueden hacer mediante una pregunta ¿no? lo pueden hacer mediante una reflexión o también este bajo un tema que quieran investigar ¿no? bien este acá tengo la introducción como les decía ¿no? la primera la primera parte de la estructura de mi ensayo es la introducción ahora vamos a aprender cómo hacer una introducción bien este acá tengo el primer criterio fíjense bien lo voy a agrandar esto lo voy a poner rojito ¿vale? bien empieza con una oración que capte la atención la atención dicen tú este a la hora que haces la introducción tienes que este comenzar con una oración que llame tu atención ¿no? que te ponga a pensar o que te o así mismo también te puede te puede hacer reflexionar ¿no? y de esa manera va a captar tu atención por ejemplo este en el tema o el título escasez de agua científicos revelan que la escasez de agua severa a grandes escalas en los últimos 10 años debido a depredación de la flora y fauna y al calentamiento global ¿no? como que te preocupa un poco esta oración y como que te engancha ¿no? con el ensayo de eso se trata la introducción engancharte y este y hacer que sigas leyendo ¿no? y que no te haga correr por ejemplo ¿no? este el otro punto muy importante es acá lo tengo la voy a poner rojita a agrandar dile al lector sobre qué trata el ensayo ¿no? este explícale o háblale un poco sobre lo que pues a qué se va a enfocar tu ensayo ¿no? por ejemplo sobre el mismo tema todo todo esto sobre el mismo tema el propósito del ensayo es analizar la cuenta ha aumentado la escasez perdón el propósito del ensayo es analizar dice ¿cuánto? quiero borrar esto ¿cuánto ha aumentado la escasez de agua a nivel mundial y recomendar la iniciativa de reflexión específica para combatir este problema en aumento? básicamente acá nos está hablando sobre lo que se viene adelante en el desarrollo de nuestra de nuestra de nuestro ensayo perdón acá tenemos otro criterio le voy a agrandar esto fíjense bien y acá dice opcionalmente si quieres lo puedes hacer este haz que el esquema de la estructura hace el esquema de la estructura del ensayo ¿no? por ejemplo el ensayo se dirige a tres principales problemas el aumento desmedido de la escasez del agua los problemas de la salud que éstas generan y las medidas de reflexión que se están tomando en cuenta ¿no? o sea opcionalmente puedes hacer un breve resumen de los puntos de lo que va a tratar tu tema ¿no? en este caso es la escasez del agua como primer punto acá tenemos el aumento desmedido de la escasez del agua sobre eso vamos a hablar los problemas de salud que éstas generan también vamos a hablar de eso y las medidas de reflexión que se toman en cuenta ¿no? ahí está bien ahora esto vendría a ser la introducción ¿no? obviamente que deben haber más criterios para que tú elabores una introducción pero estas son las más fáciles o las más comunes ¿no? que te abren ideas bien este vamos a bajar por acá y acá tengo obviamente el desarrollo ¿no? este en el desarrollo como bien les decía se elabora por párrafos acá tengo un párrafo, dos párrafos, tres, cuatro todos estos son párrafos ¿no? y obviamente puedes poner un subtítulo también acá ¿no? por ejemplo el agua servicio de las comunidades aparte de los sub... y empiezas a describir ahí ¿no? aparte de eso puedes hacer este comentarios también puedes hacer comentarios puedes hacer reflexiones este puedes hacer concientizaciones cosas puedes aplicar puedes aplicar tus opiniones básicamente ¿no? puedes acá implantar tu ideología o también puedes este puedes apoyarte del internet puedes apoyarte de libros y generar opiniones críticas sobre eso ¿no? en este caso yo tengo acá este ejemplo ustedes lo pueden descargar en lo que vendría a ser el desarrollo en el desarrollo bueno a la vez hay mucho y a la vez y a la misma vez hay casi nada que hablar ¿no? porque ahí es donde pones todo el cuerpo o el contenido de tu ensayo pero como les digo bajo tus criterios bajo tus opiniones y apoyándose de cierta información en internet ¿no? bien, las conclusiones acá tengo también criterios que pueden tomar en cuenta voy a agrandar ¿qué dice acá? recapitulación de las ideas desarrolladas durante el cuerpo del ensayo dice por ejemplo ¿no? el agua representa aproximadamente el 70% del peso corporal de los seres humanos si una persona pierde... ya bla 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 esto este básicamente lo jale de acá fíjense bien acá está creo que es... acá está ¿no? el agua representa aproximadamente ¿por qué lo jale? como dice es recapitular ¿no? o sea coger partes importantes ¿no? de tu contenido en este caso a mí me pareció importante simplemente hice un copy page ¿no? un copia y pega y obviamente lo podemos poner en nuestras conclusiones bien otro punto importante leanlo acá también que debemos tomar en cuenta es que no debemos introducir nuevos argumentos en la conclusión por ejemplo ¿por qué dice que no deben introducir nuevos argumentos en la conclusión? este si tú en tu desarrollo no has hablado sobre un argumento sobre una idea no puedes ponerlo en las conclusiones ¿no? o sea sería cosa muy distinta ¿no? este siempre se recomienda eso si hacen eso les van a hacer observaciones obviamente este siempre si hay conclusiones básense simplemente en el desarrollo ¿no? las conclusiones tienen que estar este... este... relacionadas con su desarrollo ahora sí otro punto otro criterio importante es el siguiente ¿no? que tenemos acá debemos introducir en ella es una reflexión dice un comentario final nuestro punto de vista respecto a los resultados de nuestro ensayo por ejemplo acá yo tengo una reflexión ¿no? este... por ejemplo no la tires no la contamines quiere el agua cuídala cuídate dice esperamos que nos dure más tiempo déjala ver a tus hijos nietos los ríos la naturaleza lo bonito de nuestro planeta básicamente es una reflexión es como como una frase y bien este... esto vendría a ser las conclusiones ¿no? y bien acá tendríamos las tres partes la introducción que está al inicio bajo tres criterios muy importantes que te van a ayudar a hacer ahí está y luego tenemos el desarrollo ¿no? el desarrollo es acá lo pueden tomar en cuenta y las conclusiones ¿no? bajo tres criterios también la recapitulación ¿verdad? este... los puntos que no debemos tomar en cuenta y este... dejar un mensaje de reflexión ¿no? bien amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este ensayo pueden descargar por supuesto esos documentos en la descripción de este vídeo conmigo será hasta la próxima nos vemos conmigo acá vamos a ver